hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando señores los rey de tampa bay pierden la esperanza con juan del franco estaremos hablando del prospecto top de los orioles del último que está destrozando la m la triple a estaremos hablando señores de los tipos de contrato que los equipos supuestamente ofrecerían a choje y otani y estaremos hablando de aaron boom señores que pide hacer como una pequeña campaña en cuanto a uno de sus jugadores para el guante de oro así que vamos a escuchar esta información pero antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y dicho esto señores aquellas personas que siempre nos preguntan por el canal de biografía aquí lo tienen mega curry 25 el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios en el día de ayer subimos la biografía de juan soto tienes que ir a verla porque no hay desperdicio así que dicho esto empezamos con las informaciones de este vídeo y teníamos que empezar con aaron boom el manager de los yankees de nueva york que dice que restando menos de dos semanas para que la temporada regular para los yankees termine y está muy lejos de consumar su pase a la post temporada de la mlb el manager o para el manager de los yankees aaron boom el premio de consolación sería que uno de sus jugadores del cuadro sea recompensado con el guante de oro boom inició una campaña para que mlb tome en cuenta por el premio guante de oro al parador en corto novato anthony volpi quien según el dirigente de los yankees sería el merecedor de dicho galardón al final de la presente campaña pero como hacía aaron boom yo con número creo que anthony volpi es un guante de oro ha sido muy bueno defensivamente expresó el manager de los yankees nueva york acerca de la gran temporada que ha tenido el novato de 22 años de edad en su debut en la grandes liga este 2023 volpi pelotero new york y no de nacimiento es considerado una de las joyas de los yankees y proyectado para hacer el campo corto del equipo a largo plazo si bien con el madero no le fue del todo bien tras registrar promedio de 210 a la ofensiva ha cumplido con las expectativas que se tenía de el previo a su comparación o su aparición en la grandes liga restando 11 partido para que termine la temporada regular el porcentaje de fildeo de anthony volpi está en 970 o sea casi mil señores increíble pero esto no es y que porque aaron boom diga me entiende esto es una escogencia y ahí se vota de quién podría ser el guante de oro en esa esa posición en la liga americana pasando con otras informaciones estaremos hablando señores de choje y otani que dice por aquí tipos de contrato que equipos ofrecerían a choje y otani en la agencia libre así que vamos a conocer algunos de ellos debido a la recién cirugía a la que choje y otani se sometió debido a romperse el ligamento colateral cubital de su codo derecho se espera que los equipos de la mlb interesados en firmarlo le ofrezcan algunos tipos de contratos especiales pero no sólo eso hubo otra lesión que también lo dejó fuera y fue del oblicuo hay dos lesiones en este año dice que la superestrella de los angelinos fue operado ayer martes 19 de septiembre y con ello no sería capaz de lanzar durante la temporada 2024 completa esta limitación de otani traería consecuencias en el próximo acuerdo que está por firmar en la temporada baja a continuación daremos a conocer los contratos que los equipos estarían dispuestos a ofrecer a otani sabiendo que no cumplirá con el rol de lanzador la siguiente campaña y empezamos con este dice así la primera opción para hecho ellos tan y sería aceptar un contrato a corto plazo de aproximadamente un par de temporadas esto le daría la oportunidad de recuperar su valor en el mercado una vez que juegue una temporada completa como bateador y lanzador viendo esta opción esto sería un contrato por lo menos de tres o cuatro años porque como ustedes saben el 2024 él no va a lanzar o sea él va a lanzar para el 2025 entonces si va a firmar un contrato 2024 2025 2026 puede firmar un contrato hasta de tres años a corto plazo para que pueda demostrar una temporada completa sería la temporada 2025 completa como lanzador y bateador y ya ahí él podía ver si todavía sigue lanzando bien y ahí podría poner otro contrato grande esa es la primera opción primera opción vamos bien la opción b es firmar un acuerdo a largo plazo con opciones de exclusión voluntaria o sea un contrato por 10 años pero al año tanto yo me salgo eso es opciones de exclusión voluntaria o tan y ya ha demostrado que puede recuperarse completamente de una cirugía del codo y esta vez no necesito una cirugía tomillo la cual es más complicada de superar oyeron dice que no pero él fue sometido a la cirugía por último los equipos podrían dejar de lado la cirugía y apostar por otani con un acuerdo a largo plazo y sin opciones de exclusión es decir amarrarlo prácticamente por lo que resta de su carrera en la mlb o sea esta última la escucho como muy como muy votar el dinero porque tú sabiendo vuelvo y repito que un producto tiene un golpecito por defecto y por ese golpecito ese producto se te puede dañar en un futuro pues tú no va tú no va a dar todo lo cuarto que vale porque tú dices bueno tiene un defecto y se me puede dañar no es posible que una gente le vaya a dar 700 millones sabiendo que ya tiene dos cirugía tomillo entiende no es posible entonces esa tercera opción puede que se descarte o puede que lo contraten simplemente para irse el bateador lo pueden contratar un contrato de bateador el extra se le da que hay que suben los millones porque el lanzador pero lamentablemente no va a pichar la temporada 2024 completo entonces ahí está el problema dice aquí que cabe mencionar que antes de la grave lesión que sufrió otani en la recta final de la temporada la proyección del contrato del fenómeno japonés supera los 500 millones de dólares eso era antes ahora hay que ver qué pasará pasando con otras informaciones estaremos pasando de hecho hay otani al prospecto top de los orioles de bóltimos de apenas 19 años de edad está acabando la triple a señores vamos a escuchar esto dice que los orioles de bóltimos se han caracterizado por ser una organización que cuenta con una destacada granja de jóvenes pelotero en la actualidad hay un prospecto top que él está rompiendo en liga menores se trata de jackson holiday quien está teniendo destacadas actuaciones a la ofensiva en la sucursal de los orioles de bóltimos en triple a sus números corresponden a jugadores que ya podrían ser considerados para jugar en la grandes liga se acerca su debut nadie sabe dice que jackson holiday hijo de matt holly de un ex jugador de grandes liga que jugaba con los rock y de colorado muy bueno por cierto se ha convertido en una de las sensaciones en el medio del béisbol esto debido a las actuaciones y números que está consiguiendo con sus actuaciones en la liga menores dice que podrían considerarlo para subirlo a la mlb en un futuro próximo quizá el otro año porque este año yo creo que ya no lo van a subir el prospecto top de los orioles de bóltimos ha conseguido un promedio de bateos señores escuchan esto de 450 en los últimos juegos en lo que ha visto acción en triple a además su promedio de envasarse ovipi está en 542 tiene un slogan de 650 y tiene un ops señores por encima de los mil 192 esto con apenas 19 años de edad lo que llama aún más la atención o sea esos numeritos que usted está escuchando señores son supervo para un pelotero que debería ya estar en grandes liga y él lo está poniendo en triple a dice que el joven pelotero se puede desempeñar como parador en corto y segunda base o sea puede jugar el campo corto y la segunda base el sistema de mlb by line lo tiene como el principal prospecto de toda la mayor y béisbol en su descripción destacan habilidades como su disciplina en el home play en el plato pues suelen basarse con bases por bola más de lo que se poncha lo que tiene juan soto y lo que todo todas las organizaciones todos los sistemas de mlb y de todo destacan que muchos dicen por ahí no que como a soto le van a de 500 millones sin amaco de base por bola escuchen que los sistemas de grandes ligas lo que saben de verdad esto es lo primero que destacan disciplina en el home play coge más base por bola de lo que se poncha o sea tiene muy buen control entonces a ese pelotero así hay que picharle por ahí obligado entendieron escucharon dice por aquí señores los orioles de vóltimo se encuentran encaminado a disputar instancias de playoff por primera vez desde la temporada 2016 jackson holliday podría ser considerado para hacer su debut en la mayor y béisbol y aportar sus habilidades en la post temporada escuchen esto que yo dije que no lo pueden subir este año por ello lo pueden subir si ellos quieren lo pueden subir para que rompa en los playoff como hicieron con juan del franco los reyes de tampa veis así que ahí está señor y hablando de los reyes de tampa veis y hablando de juan del franco los reyes de tampa veis señores ya se dan por vencido con juan del franco y usted dirá como así vamos a escuchar esta información dice por aquí lo siguiente los reyes de tampa veis llevan más de un mes sin contar con juan del franco en su roste esto debido a las acusaciones que presenta en contra por supuestamente ustedes saben que se encuentra a la vuelta de la esquina la post temporada y los y los reyes estarán presente en ellos porque porque clasificaron a los playoff y escuchen la pregunta que hay por aquí estarán considerando al oriundo de la república dominicana en sus planes de post temporada los equipos que verán acción en la en los playoff de la temporada de la mlb ya estarían realizando planes para lo que se viene uno de ellos es los reyes de tampa veis quienes contrario a lo que se esperaba al inicio del año no van a contar con juan del franco en sus rosters se dan por vencido con este jugador o sea no va para la post temporada de acuerdo con un reporte de la prensa asociada y posteriormente tomado por y es bien los reyes estarían haciendo planes de playoff sin el oriundo de la república dominicana la información dice que cuando el manager kevin cash fue cuestionado sobre si el equipo tiene planes sin el pelotero para la post temporada respondió que sí o sea no hay forma de que juan del franco juegue en los playoff con los reyes de tampa veis este año el campo corto fue puesto en la lista restringida por tiempo indefinido la mayor la mayor y béisbol se encuentra realizando una investigación a su alrededor debido a ustedes saben que que no me gusta ni mencionarlo por aquí muchas veces al momento no se tiene una posible fecha de regreso para wander franco al terreno de juego la mayor y béisbol podría esperar que haya una resolución en la corte primero en la república dominicana mientras tanto los reyes de tampa veis se verían encaminados a los playoff sin él por eso es que se dan por vencido kevin cash que es humana y él dijo que no van a contar con él en estos playoff independientemente de lo que él haga fuera del terreno cuando el franco era una de las piezas principales del equipo de tampa de los primeros que desde que comenzó la temporada ayudó al equipo a mantenerse siempre en primero allá arriba en primero porque comenzó como una súper estrella pero lamentablemente la indisciplina fuera del terreno ha llevado a lo que ha pasado con este jugador que todavía está en proceso así que ahí está me gustaría saber qué usted opina al respecto de esta información me lo puede dejar por ahí debajo en la caja de comentarios así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activa en la campanita notificaciones de lengua online y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y vuelvo y repito la biografía de juan soto la subí ayer en el canal de megacurri 25 así que vayan a ver la que está muy interesante así que dicho esto bendiciones y nos vemos hasta la próxima